En las últimas horas del cierre del plazo de solicitud de trámite para obtener la credencial de elector para votar, renovarla o pedir una reposición, el módulo de atención en tasco del Instituto Nacional Electoral, el INE, lució vacío. Antes de las 11 de la noche, como se tuvo previsto cerrar la oficina y con eso de tener los trámites de la credencial de elector, el panorama, a diferencia de otros lugares, fue vacío. Habrá reposición de credencial con los mismos datos, pero ya no cambios de domicilio, ya no inscripciones y tampoco correcciones de datos. Si alguien quiere hacer un cambio de domicilio, ya no lo podrá hacer. La fecha límite es el día 22 de enero. La calle de Juan Ruiz de Alarcón, donde se ubica la oficina, no se presentaron filas largas a horas del cierre del trámite, sino que fueron llegando escasamente las personas a solicitar su identificación. Incluso los mismos empleados del Instituto Nacional Electoral estuvieron realizando los últimos trámites por la poca asistencia que hubo en la noche. La calle estuvo desolada, como también en el interior del módulo, y solo a la espera de la llegada del momento para cerrar el lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias.